Hoy venimos a Berga, a una planta de recuperación. Nos ha llamado el propietario para ver si podemos salvar algunos de los coches que le entran aquí. Y en un rato os lo enseñamos. Me llamo Santi y esto es Mundo Jeep. En este canal lo podréis aprender todo sobre vuestros jeeps. Porque lo sé todo, 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 no tiene nada de especial, por eso lo sé todo. Y aquí tenemos algunos de los coches que van a ser destruidos. Coches con una buena apariencia, algunos de ellos modernos, algunos con accidentes, como este. Este tiene bastante buena pinta. Es un gasolina Formotion. Estos se darían de hostias en Alemania. Este está accidentado. Este debe tener algún problema de motor, aunque se ve bastante nuevo. Este es un Serie 4 con un golpetazo brutal. Y este raro que esté aquí, no sé, debe tener algún problema, pero no sé lo que es. Este Serie 4 ya no tiene recuperación. Y este es un Audi A3. Hoy estamos en Vergueda. Hemos venido a una planta de reciclaje. Aquí está su propietario. Containers Vergueda. ¿Y a qué os dedicáis aquí? Bueno, nosotros somos un grupo familiar de varias empresas que tenemos varias plantas de reciclaje. En Cataluña tenemos dos y ahora estamos construyendo una fuera de Cataluña. Aquí en Vergueda tenemos una planta que entre otras cosas que reciclamos son los vehículos fuera de uso. Vehículos y otros tipos de vehículos como camiones, tractores, etcétera, maquinaria fuera de uso. También aquí en Vergueda estamos reciclando envases ligeros que proceden desde el contenedor amarillo. Es prácticamente la actividad principal de esta planta. Y bueno, pues, chatarra, metales, plásticos, papel, cartón, etcétera. Luego, otra planta que tenemos está en el Valles, en Sallén, y está, además de recibir también mucho material procedente de la administración, como puede ser papel y cartón, vidrio, etcétera. Pues se recoge mucho residuo industrial procedente de las empresas de las comarcas de La Noia, de La Noia, del Valles, del Vergueda, del Solsonés, básicamente. Y ahora, pues también estamos construyendo una planta fuera de Cataluña para aprovechar más materiales que van a vertedero. O sea, nuestro objetivo es aprovechar materiales que van a vertedero y a escombreras. Y lo que nos interesa es recuperarlos para aprovechar las materias primas y hacer un mejor aprovechamiento. Vale, pues ahora te digo lo que hemos pedido a nosotros. A nosotros lo que nos interesa es aprovechar el patrimonio que vosotros tenéis aquí, que la gente tira y que deberían ser salvados. Bueno, ahí podemos intentar llegar a una colaboración siempre de acuerdo con los propietarios de los vehículos, porque cuando vienen a nuestras instalaciones, ellos lo que quieren es desechar el vehículo por diferentes motivos que muchas veces nosotros ni lo sabemos. Pero lo quieren desechar para quedar al margen de la propiedad de este vehículo. Bueno, eso no sería problema, porque nosotros cuando adquirimos un vehículo el traspaso de la propiedad va a nosotros, es directo. O sea, es perfectamente. Igual que vosotros hacéis las bajas telemáticas, supongo que las hacéis telemáticas, nosotros hacemos las transferencias telemáticas. Bueno, nosotros en colaboración con vosotros y siempre con la aprobación del propietario y con total garantía para el propietario, podemos ayudaros a que algunos de estos vehículos no tengan que ir a la chatarra, no tengan que ir a la chatarra, al hierro. Nosotros lo que hacemos aquí, no lo hemos explicado, es descontaminar los vehículos de materiales contaminantes, como pueden ser los aceites, las baterías, los neumáticos, todos los tipos, los fluidos de los vehículos, y luego recuperar los materiales para su recuperación como chatarra, bien sea en forma de metales, aluminio, hierro, etc. Pero, ¿cómo estos coches, por ejemplo, esto que tenemos aquí, un Land Rover clásico? Bueno, a ver si nos puede explicar cómo estos coches clásicos han llegado hasta aquí para ser desechados, como este Land Rover, piezas únicas que están súper buscadas. Bueno, estos coches, la verdad es que generalmente nosotros la historia tampoco la preguntamos, ¿eh? Porque llegan. Lo que sí es cierto es que el propietario lo que quiere hacer es deshacerse del vehículo y sobre todo no pagar más impuestos, no pagar más putas, no pagar... Sabes que tenemos también el problema del CO2. Esto ha contribuido a que el patrimonio catalán de vehículos vaya prácticamente a la chatarra, de estos vehículos que no tienen un gran valor, porque han cargado muchos impuestos y cuando te llega la cartita dices al chatarrero. Sí, tengo que decir que ha habido varias veces que he tenido ocasión de hablar con alguno de los propietarios, tal, y me dicen que, oye, no quiero pagar más impuestos, no quiero pagar más impuestos del CO2, yo no quiero saber nada. Me lo tiro a chatarra y ya está, no quiero saber nada más. Bueno, aquí estamos a ver si podemos llegar con la colaboración que hemos dicho para salvar, ni que sea alguno, ahí hay dos. Bueno, los que se puedan, los que sean interesantes. Ahora sí nos deja grabar un poco en tus instalaciones, podemos enseñarlas, lo que hacéis aquí, los coches que tenéis, que no son muchos, porque aquí no se venden piezas, en principio, a no ser que sea algo específico, que ya se hubiera acordado, pues, por ejemplo, este 30 que hay, que alguien necesitase las piezas y se pusiera de acuerdo con el propio propietario, pues, se podría igual llegar a algo, no lo sé, pero estos en concreto que aún no han muerto, intentaremos salvarlo, vamos a ver todo lo que hacen, de acuerdo. ¿Qué decís? ¿Lo salvamos? Dejadlo en los comentarios, a ver si queréis que lo salvemos. Estamos mirando aquí a ver si somos capaces de arrancar este Land Rover aceitoso con motor VM. Vamos a ver si se puede recuperar. Voy a arrancar, este motor tiene mucha tardía de aceite, como podéis ver, motor VM de 4 cilindros, estamos con otra batería, con una grúa, con un toro, y a ver, a ver si vive. ¿Qué decís? 208.000 kilómetros, motor VM, un petardo, con aire acondicionado, cinco marchas, y el techo es como una pocilga. Bueno, como podemos ver, era el coche del perro, ahí llevaban al perro. Acelera, porfa, que va a darle a la renta. A la primera. Pues a pesar de todo el aceite que hay por el motor, no echa nada de humo. Pues aquí tenemos un E30 para piezas, dice que lo han sacado de un campo, y mirad lo que más os gusta, un Santana, pero además adaptado. En el campo del Santana tenemos un jaguar que también va a ir a la chatarra. Bueno, ¿y qué tenemos por aquí? Ahora estamos en la planta de descontaminación, nos va a explicar así por encima, porque otro día sería posible ver cómo se descontamina un coche de estos, y grabarlo. Sí, yo os puedo organizar, que un día veáis, podéis grabar cómo hacemos la descontaminación de un vehículo. Ahora mismo, porque a estas horas están cerrando, los operarios ya se van, han acabado la jornada, pero cualquier día podemos quedar y venir. Vale, lo organizamos. Sí, sí, sí. ¿Y nos puedes explicar estos bidones para qué hacéis con lo que se le saca al coche o para qué son? Sí, mira, cuando aquí nos llega un vehículo, nosotros lo que hacemos es, primero lo subimos a un elevador, le quitamos las ruedas para separar la rueda de la llanta y separarla por materiales, si es de aluminio en la llanta, si es de hierro aparte, y luego pues empiezan a quitar todo lo que son todos los fluidos del coche, el aceite, el anticongelante, el líquido de frenos, etcétera. El aire, si lleva aire acondicionado, también se le quita el gas del aire y entonces, una vez descontaminado el vehículo en sí, lo que hacemos es proceder a separar las piezas más valuosas para separarlas de la chapa, como es el motor y el cambio de marchas para su posterior trituración y aprovechar también el cableado eléctrico para su posterior valorización como cobre. Y entonces el resto se empaqueta y se lleva fragmentadoras para separar lo que es la chapa, el resto de metales de los residuos como son las tapicerías, pinturas, etcétera, y queda, después de pasar por la fragmentadora, queda una chatarra completamente limpia. Tengo un amigo que ha tenido un accidente con un Tesla, ¿te lo puedo traer? En este momento, lamentablemente, tengo que decir que no, porque todavía no se puede traer todavía un Tesla, no lo aceptaríamos, por lo menos nosotros, porque todavía no hemos tenido ocasión de formar a nuestros operarios para cómo se deben descontaminar estos coches. O sea, que los coches, nos dices que los coches que nos están obligando a comprar, si tuviéramos un accidente, igual no los podríamos tirar en prácticamente ningún chatarrero. Yo pienso que en muchos de los desguaces hoy en día todavía no se pueden tirar porque no estamos formados. Ahora, consta que han empezado a hacer unos cursos y nosotros, de hecho, estamos intentando apuntar a un par de operarios en estos cursos para qué hacer y cómo hacer y para descontaminar estos coches de acuerdo con la normativa vigente y sin peligros. Esto es carnaza pura y dura, ¿eh? Bueno, pues utilizarlo para lo que os parezca. Bueno, aquí tenemos que aquí almacenan aceite, también almacenan anticongelante y todos los fluidos que puede llevar un coche. ¿Por qué esto no lo reciclais? Esto es para tirar, ¿no? No, 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 no. Esto nosotros lo llevamos a otro reciclador. Ah, vale. O sea, nosotros lo llevamos a otro reciclador y una cosa que sí que se tiene que tener en cuenta, que cuando se lleva un coche al desguace o a un centro de descontaminación, todos estos costes de gestión de estos fluidos, esto es negativo, es un precio negativo que tenemos que pagar. ¿Sabes una cosa? Yo cuando compro un litro de aceite me cobran un coste de gestión de lo que lleva, otra vez nuevo. Sí. Pero ¿a dónde va ese dinero? Bueno, ¿sabes qué pasa? Es que... ¿Sin Nagus se puede llamar o algo así? Algo así me parece que se llama, pero el desguace que somos el último tenedor del coche, somos el productor, tenemos que hacernos cargo de... O sea, que a mí me cobran, pero a ti también te cobran. A mí me cobran para deshacerme de los anticonjolantes, de los fluidos y de los neumáticos, porque el último tenedor de neumáticos que somos los desguaces o los centros de descontaminación, tienen que pagar el reciclaje de los neumáticos a centros de valorización, porque el fabricante en la primera puesta en servicio de cuatro o cinco neumáticos no paga el taxento de pagar el reciclaje, o sea, lo paga el último tenedor, que es el desguace. Bueno, pues lo dejamos aquí. Nos venimos otro día a este desguace, aquí en Verga, donde podéis tirar vuestros coches, que sabéis que se van a reciclar de una manera correcta, y además algunos, si tenemos un poco de suerte, los vamos a poder salvar. Los que lleguen aquí y sean clásicos y estén viendo documentación y los propietarios quieran que se salven, los vamos a salvar todos. Y si os gusta lo que hacemos, suscribiros, para poderos desuscribir cuando ya no os guste, y también si queréis, seguirnos en Instagram, megauto barra baja jeep, y también estamos en TikTok, aunque tenemos un hater que cada vez que ponemos un vídeo le da una pestañita que hay, que no sé cómo se hace, y nos borra el sonido. Bueno, nos marchamos de aquí con un buen sabor de boca, porque creemos que se van a poder salvar muchos coches. Este señor es un amante de los coches y de los clásicos, nos ha avisado a nosotros y con nuestra experiencia y temas de documentaciones creo que vamos a poder salvar muchos. Nos vemos la próxima semana. ¡Para ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place